Una mujer de 67 años fue brutalmente asesinada al interior de su casa en Antofagasta. El hecho habría ocurrido en plena celebración de Año Nuevo. Y el principal sospechoso sería un trabajador de la empresa de la mujer. ¡Aquí se va a ver! Había una persona fallecida al interior de este domicilio, era el sexo femenino de 67 años aproximadamente de edad. Era las 9 de la mañana desde 1 de enero en Antofagasta, cuando en calle Calama, en las cercanías de La Vega, un trabajador de una fábrica de pallets llamaba a la policía, alertando que su jefa, una mujer de 67 años, se encontraba muerta en el interior del sitio, que utilizaba como empresa y vivienda. En las primeras horas ante la policía, el trabajador dijo que estaba compartiendo junto a la mujer y cerca de las 9 de la mañana salió a comprar algunas cosas, regresando al lugar, pasada las 9 y media. En ese momento, encontró el cuerpo de la mujer sin vida. Iniciamos de inmediato el trabajo de empadronamiento para ubicar testigos que nos permitan establecer las circunstancias que este hecho ocurrió. Hasta ahí, todo se trataría de un nuevo homicidio y comenzaba la búsqueda de quién pudiera ser el responsable. Corrían de un lado a otro los funcionarios de la PDI. Nadie comprendía qué pasaba, hasta que finalmente se descubrió que el asesino se encontraba en el mismo lugar del crimen, increíblemente, escondido bajo una cama. ¡Vecinos y familiares desataron su furia contra el hombre que fue rápidamente trasladado hasta la brigada de homicidios donde tendrá que esclarecer qué fue lo que ocurrió. Un lamentable hecho que llega a empañar este nuevo año y donde ahora la policía deberá determinar si el hombre escondido bajo la cama es el culpable de este asesinato.